Hola amigos, soy Raúl de Cocosas.com Hoy volvemos un poco con esto de autoconstruir uno su propia casa y tal Aquí tengo una pared, un tabique divisorio, es interior que como ven lo construí haciendo una cuadrícula con palos de madera y luego bueno, afuera tiene un forro de una plancha esta como de un compensado hecho con cola y acerrín que es un producto bastante ecológico porque se hace a partir de residuos de madera y estamos haciendo la aislación para hacer la aislación estoy utilizando estas cajas de leche o de jugo, de lo que sea, de vino, de lo que tenga, cajas de tetrabric la caja de tetrabric está buena porque es cartón, más aluminio lo cual se ve por sí, genera aislación y además aprovechamos para completar la caja con todo lo que es basura plástica del hogar acá ven un viejo plumón, bolsas de trásticos, de aluminio, restos de lata de todo lo que podamos meter que sea medio inerte, el papel de aluminio cuando uno lo usó si está limpio, tiene que estar limpio, tiene que ser algo que no nos vaya a generar hongo ni una cosa así la idea es rellenar la caja hasta que quede bien apretadita y luego la volvemos a cerrar, dejando una caja así como ven, cerradita, le ponemos un poquito de cinta adhesiva y tenemos listo este ladrillito de tetra que no va a servir para la estructura, sino para la aislación las dos aislaciones, o sea, si lo metemos, lo tenemos que meter bien a presión la idea es que no quede ningún hoyito, digamos, por el que pueda pasar aire ni nada y también podemos usar, si esto fuera un muro exterior, alguna barrera más para el tema de viento, humedad, como podemos ver en los otros muros que hay una tela negra, que es esa barrera, ¿no? entonces ahí, y esto, bueno, nos va a ofrecer, como les decía dos aislaciones, una térmica y otra acústica porque igualmente el cartón más todo el plástico también genera un aislante acústico no es el mejor del mundo, pero funciona es una forma que yo tengo, como estoy muy alejado de la ciudad aquí no hay contenedores para reciclar la basura es una forma que yo tengo de poder estar reciclando en mi mismo lugar donde vivo, grandes cantidades de basura realmente un muro de estos completo lleva no solamente una cantidad enorme de cajitas de estas sino que también lleva una enorme cantidad de plástico bueno, no es algo que lo puedas hacer siempre pero cuando uno está construyendo uno puede aprovechar para integrar en esa construcción materiales que de otra forma serían de desecho y darles una utilidad buena además de ahorrar un dinero que también viene bien bueno, si les gustó el video no se olviden de suscribirse al canal que va a haber muchos más videos como este y darle dedito para arriba que no cuesta nada muchas gracias